Si una taza de café tiene una temperatura de 96 grados Celsius en una habitación donde la temperatura del aire ambiente es de 21 grados Celsius, de acuerdo con la ley de enfriamiento de Newton, la temperatura del café después de T minutos está dado por T de T. ¿Cuál es la temperatura promedio del café durante los primeros 32 minutos? Para encontrar la temperatura promedio durante los primeros 32 minutos, queremos encontrar el valor promedio de la función durante el intervalo cerrado de 0 a 32. Por lo tanto, podemos usar la fórmula del valor promedio que se muestra a continuación, donde el valor de la función promedio, I subab, es igual a 1, dividido por la cantidad de menos A, veces la integral de F de X de A a B. O en nuestro caso, A es igual a 0, B es igual a 32. Y la integral de F de X es igual a T de T. Entonces, el capital de temperatura promedio T subab es igual a 1. Dividido por B menos A, eso sería 32. Multiplicado por la integral de T de T, que es 21 más 75 veces E elevado a la potencia de T negativa dividido por 50. De 0 a 32. Comencemos evaluando esto. Comenzaré por determinar la antiderivada de 21 más 75 veces E, elevada a la potencia de T negativa dividida por 50. Observe que para integrar el segundo término, tendremos que realizar tu sustitución. La integral de 21 con respecto a T sería 21 toneladas, pero luego integre el segundo término, sea igual a T negativa dividida por 50. Entonces, si U es igual a T negativo dividido por 50, observe que el diferencial U es igual a cincuentavo de si tonelada negativo. Entonces, si resolvemos esta ecuación para DT, multiplicaríamos ambos lados por 50 negativos. Observe que 50 de un negativo es igual a DT. Cuando integramos esto, tendremos un factor adicional de 50 negativos. Entonces tendremos más 75 y luego multiplicaremos por 50 negativos. Avancemos y simplifiquemos esto aquí, 75 veces negativo 50 es negativo 3750. Entonces podemos escribir esto como 1 sobre 32. Y luego tenemos 21 toneladas menos 3750 veces E elevado a la potencia de T dividido por 50. Y ahora evaluaremos esto en 32, y luego 0 y luego encontraremos la diferencia. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, cuando T es 32, tendríamos 21, multiplicado por 32 menos 3750 veces E elevado a la potencia de 32 negativo dividido por 50. Y luego, cuando T es 0, tendríamos 21 veces 0. Y luego menos 3750 veces E elevado a la potencia de E, bueno, T es 0, el exponente sería 0. Vamos a seguir y evaluar esto en la calculadora. Entonces tenemos 21 veces 32. Y luego menos 3750 veces E. E elevado al poder del negativo 32 dividido por 50. Corriendo a dos decimales, esto sería aproximadamente negativo 1.305.35. Y luego por aquí esto sería 0. E al 0 es igual a 1, por lo que tendríamos 3750 negativos. Entonces tendríamos 1.305 puntos negativos 35. Esto se convierte en más 3.750. Entonces tenemos 1 dividido por 32. Y luego veces negativo 1.305.35. Más 3.750. Corriendo a un decimal, la temperatura promedio sería aproximadamente 76.4 grados centígrados. Espero que hayas encontrado esto útil. ¿Qué? 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 Gracias.